Usen ahora, no para masticar la comida, sino para adorar a Dios. Jesús, Dios, eres hermoso. Gracias, Señor. A Dios, Dios, para tu gloria y para tu amor, en el nombre de Dios. Voy a sentarse dándole ese fuerte aplauso a Jesús. ¿Puede usted gritar gloria a Dios? Saluda al que está a su lado, por favor. Dígale, reedifiquemos la casa. Reedifiquemos la casa. Oh, recibe el poder y gloria. Amado Nehemias. Es uno de los profetas que trascendió la historia y puedo decir que es uno de los menos mencionados. A muchos les encanta hablar del profeta Elías. Hablan del profeta Eliseo. Hablan de tantos profetas en la Biblia. Pero este profeta me llamó la atención. El profeta Nehemias. Es alguien de quien no se habla mucho. Y fue uno de los profetas que trascendió la historia. Tan tremendo, tan terrible, que dice la Biblia que fue el que se propuso o el que se dispuso, se atrevió a levantarse, a reedificar lo que otro había destruido. Cuando nadie se levantaba, cuando nadie hacía nada para que las cosas cambiaran, este muchacho sale de su comodidad, sale de su confort, para irse a una zona de guerra, a una zona de peligro. La Biblia dice, comienza hablando del capítulo 1 de Nehemias, de su mismo libro, que estando él en la capital del reino, dice que estando allí, sirviendo a su señor, llega uno de sus hermanos, a Ananía, ¿verdad? A Ananía, algo así. Con un grupo desde el pueblo, desde lo que dice la Biblia, que habían escapado de la cautividad, o sea, de aquella gente que habían sido tomados para hacer cautivos. Hubo un grupo que escapó. Y dice la Biblia que, cuando estos muchachos llegan, Nehemias al verlo, me impresiona, Mejía, que al verlo, nunca se sentó con ellos. A contarles la historia de cómo Dios lo ha tratado en el palacio. No se sentó a, como decimos nosotros, a mofarse de todo lo que tiene. Porque aunque era sirviente de una casa presidencial, o de una casa de rey, prácticamente lo tenía todo. Me llama la atención que lo primero que él le pregunta a sus hermanos, es que le dice, quiero saber algo. Está bien, muchos abrazos, muchos besos, bienvenidos. Pero quiero saber algo. ¿Cómo está el pueblo que escapó? ¿Cómo están los que pasaron en la tribulación, pero que escaparon? ¿Cómo están los que el diablo azotó para que se descarriaron, pero que siguen firmes? ¿Cómo están aquellos que el diablo azotó de su casa para destruirla, pero que todavía ellos honran en el nombre de Dios? ¿Cómo están aquellos que se levantaron conmigo, que aunque yo fluí más que ellos, que aunque estoy más lejos que ellos, pero sé que ellos se quedaron allá atrás, ¿cómo están? Y dice la Biblia, dice la Biblia que ellos le respondieron, Nebía, no tengo buena noticia para ti. ¿Por qué no hay buena noticia? Porque los pocos que quedaron están en llanto. Porque los pocos que quedaron están en quebranto. Porque los pocos que quedaron están envueltos en el pecado. Porque los pocos que quedaron están en ruina. Los muros están quemados. Ya no hay puertas. ¿Sabe qué? Las murallas representan defensa. Las puertas representan seguridad. Es el lugar donde abren y cierran para entrar y que salga. Entra quien quiere y sale también quien quiere. Y él dijo, la seguridad se ha destruido. Dijo, la seguridad se está destruida. La voz al nombre del rey de reyes. La confianza se ha acabado. La esperanza ya no hay. Las puertas están quemadas. Ya no hay puertas. Ya no hay nada. El diablo ha hecho desastre. ¿Y sabe qué pasó, mis hermanos? La vida enseña. Que cuando Nehemiah se escuchó esto. Su corazón te se entristeció. Dentro del Dios quiero que tú sepas algo. Quiero explicarte algo y darte una palabra en esta noche. Yo quiero que tú sepas. Que de la única manera que Dios va a provocar avivamiento en tu casa. Va a provocar avivamiento en tu familia. Avivamiento en tu territorio. Es cuando tú te derrames ante su presencia. Preocupado porque la gloria de Dios se va a desviar en la casa. Mi alma la va a la gloria del rey de reyes. Y señor de señores. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Dios nunca va a edificarle en casa a un destructor. ¿Sabe usted por qué todo ese tiempo ese abuelo estuvo llorando, entristecido? Y nunca pudieron edificar porque no se levantó uno capacitado y digno para edificar. Dios tenía que preparar a un Nehemiah en el palacio. ¿Sabe usted? Mucha gente cree que Dios llevó a Nehemiah para darle mejor postura. Para ponerlo bien porque era su siervo. Pero no, Dios llevó a Nehemiah hasta el palacio a pesar del cautiverio para enseñarle lo que era responsabilidad. Para enseñarle lo que era carácter. La cautividad provocó que llegara al lugar de reinado. Pero en el lugar de reinado aprendió a valorar lo poco que tenía en su casa. Hay alguien que daba a Dios en esta hora. Dios te va a permitir caer en cautiverio. Dios te va a permitir caer en problemas. Pero lo único que van a provocar los problemas. Lo único que van a provocar en el cautiverio es que tú aprendas a valorar lo poco que tú tienes en tu casa. Es que tú aprendas a valorar lo poco que Dios te ha entregado en tus manos. Es que tú aprendas a valorar la presencia del Rey de Leyes, del Señor de señores. Aquí en el área de Dios. Dios tiene que enfermarte para que tú aprendas a valorar tu salud. Dios tiene que hacerte caer en crisis para que tú aprendas a valorar cuando tú tienes mejor de bendecido. Dios te va a hacer que caigas en deuda. Dios te va a hacer que te quiten el empleo. Dios te va a permitir que caigas en miseria. Pero para que tú aprendas a despojarte y a bendecirlo a Él cuando tú tengas. Hay que almas, almas, almas. Hay que reina y reina. Y Señor, te sentí. Porque la gente cuando lo tiene todo. La gente cuando no le hace falta nada. Es un malaparecido. Mientras tienes la cartera llena de dólares, no eres trigo de darle 10 dólares de ofrenda a Dios. Porque eres miserable. Y Él no lo tiene todo. Entonces Dios tiene que ponerte un miseria de verdad. Vacíarte la cartera. Para que tú entiendas que no tenía nada. Y que si ahora tienes, porque te lo digo. Tienes que honrar la gloria del Rey de Leyes. A Dios, no sé si no le gusta la gente aquí. ¡Garale a Dios en esta hora! ¡Garale a Dios en esta hora! Dios, va a permitir que tus hijos se metan en problemas. Va a permitir que tu esposo te haga la guerra. Va a permitir que en tu casa te traten con la punta del pie. Pero para que tú aprendas a honrar su nombre. ¡Garale a Dios! Es para que tú aprendas a valorar la presencia de Dios. Porque hay gente que Dios ha querido regalarle la presencia. Hay gente que Dios ha querido manifestarse en su casa. Manifestarse en su vida. Pero ellos viven con el alaganario a mente. Ellos hacen lo que se les pega a la gana. Perdón la expresión. Ellos hacen lo que quieren. No respetan a Dios. No respetan la presencia de Dios. Mienten cuando quieren mentira. Hablan mentira. Cometen pecado. Hacen adulterio. Y no hacen cosas. Y después dicen Dios. ¿Y por qué me tratas así? Y yo diciendo lo que pasa es que te estoy enseñando a respetarme. Te estoy enseñando a valorarme. Te estoy enseñando a amarme. Cada proceso. Cada situación. Lo que estén es haciendo. Acabado sea mío. Un trabajo. Me va a creer Dios. Amás santa. Yo me senté hoy. Yo me senté hoy. Dios. Señor. ¿Cómo será que provoquemos? Que vamos a provocar. Un medio ambiente. Y que. Que las cosas cambien. Que la monotonía se vaya. Que la frialdad se vaya. Que la escasez. Espiritual. Física. Material. Que se amanezca. Y Dios comenzó a hablarme de Nehemiah. Mientras. Israel estaba bien. En su casa y en su tierra. Eran vagabundos. Sin vergüenza. No respetaban. Se les hace fácil hablar mentiras. Aleluya. Se les hace fácil cometer adulterios. Se les hace fácil matar a otros. Dios me dio la palabra esta tarde. Que a mí me rompió el alma y el corazón. Y nos duela de todo. Me dijo. Si como ustedes critican y hablan. Adoraran. El cielo se lude en la tierra. Aleluya. Voy a hablar con el adorado. Que él me escuchó y a los barcos. El Señor me dijo esta tarde. Abuelo. Si como ustedes hablan. Que indican hormonas. Adoraran mi presencia. Adoraran mi gloria. El cielo se lude en la tierra. Pero necesitamos. Que se levanten adoradores. Que cuido. Gente que ame la presencia de Dios. Gente que ame a Dios. Necesitamos. Gente que ame a Dios. Aleluya. Gente que ame a Dios. Queremos gente que ame a Dios. Amigar la gloria. Viva el rey de Dios. ¿Sabe? A Nehemias. No le importó. La razón. Si él tenía plata o no tenía plata. A él le importó la casa de Dios. Santo. ¿Sabes de algo? Cuando a usted le importa la presencia de Dios. Cuando usted conoce a Dios. Cuando usted está enamorado de Dios. A usted le va a importar la obra. Antes que su casa. Aleluya. A usted le va a importar más presencia de Dios. Antes que sus hijos. Y se me dirá. Pero ¿cómo así? Antes que mis hijos sí. Hay gente que le está dando más prioridad. A los hijos. Que a la presencia de Dios. Hay gente que le está dando más prioridad. Al esposo. Que a la presencia de Dios. Hay gente que le da más prioridad. Al trabajo. Al empleo ese que tiene. Que a la presencia de Dios. Cuando usted conoce a Dios. No hay nada que come el primer lugar de Dios en su vida. Cuando usted conoce a Dios. Nada podrá tomar el lugar de Dios en su vida. A mi alma para los hermanos somos más serios. Que a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Sabes qué es mío? Amor de Dios. Jeremías. Jeremías está en el palazo. Está bien. Él no le hace falta nada. Mientras él cumpla con sus funciones. Está bien. Santo. Pero cuando se enteró que sus hermanos. Estaban pasando crisis. Necesidad. ¿Sabes qué hizo? Él es santo. Aleluya. ¿Está bien lo que le hizo? Vive el rey para siempre. Aleluya. Se quitó la ropa del palacio. Él es santo. Se quitó la vestimenta linda. Se quitó la vestimenta hermosa. Y se puso el manto del luto. ¿Sabes qué hizo él? Se puso el manto del luto. Se puso el manto del llanto. Mudó su rostro. Pero ¿y por qué? Y dice que se fue rápido. Me guía. A la presencia de Dios. Y dijo. Señor. Perdónanos. Hemos pecado. Perdónanos. Hemos dejado tu mandamiento. Pero hoy nos pecó. Quienes pecados fueron ellos. Pero entendía. Que lo mismo que le hacía dano a ellos. También le iba a hacer daño a él. A mi alma, a la baragoda. Y señor de señores. Hay cosas que tú crees que no son contigo. Pero a la corta o a la larga. A ti también te va a perjudicar. A ti también te va a hacer daño. A mi alma, a la baragoda. ¿Sabes qué? Es venoso. Y es triste. Ver como hoy día. En la casa de Dios. Aparecen tanto chismosos. Habladores y mentirosos. Que se levantan a hablar de los líderes. Que se levantan a hablar de los evangelistas. Que se levantan a hablar de los profetas. Que se levantan a hablar de los pastores. Sin miedo y sin temor alguno. No sabiendo algo. Que si usted derriba un pastor. Que si usted derriba un profeta. Que si usted derriba un evangelista. Esto no solamente le hace daño a él. Le hace daño al reino entero. Le hace daño al reino entero. Le hace daño a Dios. A mi alma, a Dios. Por favor, alguien me dame la gloria. De reyes, reyes. Yo quiero que usted entienda algo. Usted no está llamado a destruir. Usted no está llamado a debaratar. Usted está llamado a edificar. Está llamado a edificar. Edifiquemos. Y uno de los males. Que está provocando que Dios no se manifieste. Yo trabajo. Por el violamiento. Gloria a Dios. Pero hay alguien a mi lado. Que está trabajando para la destrucción. ¿Quién me guía? Eso es él. Que se vaya del infierno. Mira. El pastor me guía vive en sabio. ¿Qué será este? ¿Qué será aquello? Pero me guía está. Rompiéndose la rodilla. Aleluya. Rompiéndose la cabeza a Dios. Rompiéndose la cabeza a Dios. Rompiéndose la cabeza a Dios. Dios fortalece.